Me duele como estás hablando, no lo puedo creer Piénsalo fríamente y no te percibides mujer No pienses que soy un trapo, no lo consentiré Me pones excusas tan falsas para dejarme Y luego cuando estás hablando no miras de frente Eso me hace pensar que no eres sincera Basta de excusar Vete ya y no alargues más mi tristeza Yo siempre quise retener el amor que te entregué Pero hoy tiempo con la ausencia de tus besos Me hizo ver que esto no podía ser Que no hay nada ya que puedas hacer Mañana no será otro día, la noche curará mi herida Y seguiremos adelante, cada uno con su vida Mañana no será otro día, la noche curará mi herida Y encerraré bajo mi amor Tú, usted, quiero, usted, mentira Contigo no porque me matas, sin ti me muero Y aún conservo la esperanza de tener tus besos Pero no hay vuelta atrás en tus pensamientos Te quieres marchar Vete ya y no alargues más mi tristeza Yo siempre quise retener el amor que te entregué Pero hoy tiempo con la ausencia de tus besos Me hizo ver que esto no podía ser Que no hay nada ya que puedas hacer Mañana no será otro día, la noche curará mi herida Y seguiremos adelante, cada uno con su vida Mañana no será otro día, la noche curará mi herida Y encerraré bajo mi amor Tú, usted, quiero, usted, mentira Cada uno con su vida Mañana no será otro día, la noche curará mi herida Y seguiremos adelante, yo con mi vida Y yo con la mía ¡Gracias por ver el video!